Ya estamos de vuelta porque faltan tres partidos todavía para ver qué es lo que va a ocurrir. Justamente en la tabla, ¿se moverá al final de esta? ¿Ascenderán algunos más? ¿O es que en los primeros lugares nuevamente van a estar cómodos donde han estado a lo largo de todas estas semanas de Groade One? ¿Cómo estás Ravnos? El día de hoy no nos habíamos encontrado hoy día gasteando. ¿Cómo estás? Bueno hombre, espero que todo bien porque claro estamos entretenidos y muy encendidos porque han estado interesantes las partidas con la existencia. Primera partida entre Ace One y Frostfire donde Ace One tenía un dominio interesante. Parecía que por ahí la ganaba pero no, Frostfire responde bien en las últimas instancias y se la termina llevando al menos esa victoria. Mientras que vimos recién a Católica que se puso ahí en el escenario, agarró micrófono, hizo un monólogo y termina ganando digamos en performance dominante. A la gente de Valoros, mientras que ahora tendríamos justamente como decías tú, la partida entre dos equipos que están por ahí. Están relativamente cerca de ganar Azules, se acerca un puntito a la gente de Furious, mientras que ese Furious termina ganando, claro, ya se escapa un poquito más. Bueno, pero todo esto no sería posible si nosotros no estuviéramos aquí ya. Al igual que los chicos de Pedido, ya que ante cualquier circunstancia que tú tengas, todo lo que necesites y pidas, te lo traen volando. Y aquí además también. Y obviamente agradecer a Entel, porque obviamente esta es la Liga de Honor Entel y Entel está con nosotros para hacer de esta una liga con posibilidades infinitas, tal como todas las personas que cuentan con el internet de Entel naturalmente. Así que también recordarles chicos que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram y también en TikTok, donde salen obviamente las previas de la Liga de Honor Entel. Están saliendo en la pantalla, ahí en ese lado, ahí donde está Ragnos para bajito, salen todas las redes sociales y obviamente recuerden que nos están viendo a través de YouTube por youtube.com.slash.lvp.las. También por Twitch, twitch.tv.slash.lvp.cl y obviamente a las 11 de la noche, recuérdenlo, 11 de la noche empieza la retransmisión de la fecha por las pantallas de Etcétera Televisión. Así que estamos en todos lados, estamos en todos lados para ustedes, desde Santiago de Chile, para el mundo. Así es gente, y la verdad es que volviendo un poco más a la tónica de lo que tenemos en el enfrentamiento en esta oportunidad de Grey One. Hemos hablado mucho entre la semana pasada y esta, que lo que ocurre con los partidos que son de vuelta, pero acá yo estaba en rol de espectador en casa, tú estabas con él un día miércoles 19 de febrero acá. Para contarnos qué es lo que ocurría principalmente entre Furious Gaming con Azules Esports, al igual como también lo que ocurrió con Revert, al igual que Humanoid. Exacto, fue la fecha de las partidas pendientes donde Furious Gaming triunfa en esta ocasión y claro, se da entre comillas la lógica de quienes estaban mejor posicionados en el mapa, o más bien en la tabla. Claro, y como vemos ahí, aún sigue en esa condición Furious Gaming que le gana a Azules en esa partida, tomando un poquito más de distancias, cosa que esperan hacer lo mismo el día de hoy. Y mantenerse cerca, por lo menos, de Frostfire, que hasta ahora iguala, o sea, no iguala, pero queda a un punto de Católica, cosa que es muy importante para la escuadra del Dragonial. Y claro, viene el lado por lo menos de Azules, que insisto, está con cinco victorias, pero lo siguen de cerca, lo siguen de cerca con cuatro victorias, al menos Valors. Y también el equipo de Game on X5, que también tiene que jugar el día de hoy, naturalmente, su partida ante Revive Esports, cerrando el día. Es importante que Azules empiece a sumar ahora, al menos Furious podría empezar a quedarse cómodamente. Chris por el sector superior, John en la jungla. Para el carril central tenemos a Emilia, de tirador Visium, y de soporte Kuhi, que al menos es a la escuadra de los chicos de Furious Gaming. Exactamente, aparece Duibel, al menos en el lado de, bueno, aparece primero Duibel, que es el soporte de la gente de Azules. Pero ahí empezamos, ahí, pum, rewind, Yankeos en el carril superior, en la jungla está Little Knight. Y ahora vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, Kersi en el carril central. Estoy pedaleando, estoy pedaleando. Exactamente, Emets como tirador y Duibel, obviamente, en el rol de soporte, es el equipo de Azules Esports. El hamster que está cansadito, hace calor, gente. Sí, sí, hay que decirlo. Primer día de clases también, obviamente, para alguna gente, sí, estábamos todos medio muertos. Hay que decirlo, el hamster venía a carrera. Salud a mi hijo, que gracias por hacerme despertar temprano, te amo mucho. Bueno, seguimos entonces con, obviamente, lo que estamos haciendo acá, porque claro, toca Furious Gaming versus Azules Esports, que insistimos, va a ser una partida importante, porque ese Azules de llegar a perder el día de hoy, y por ejemplo, de ganarle Humanoids a Reveal, cosa que ya sabemos que Humanoids puede hacer. Humanoids es un equipo que puede ganarle equipos grandes, la ha ganado dos veces a Católica, así que se puede dar ahí algún resultado, se acercaría mucho, al menos a las pretensiones de aparecer en playoff, por lo menos en la siguiente fase de la LVP de la Liga de Honor, entre el recordemos, que también los seis primeros lugares pasan a aquello, primer y segundo lugar directo a semifinales, y los que los siguen van a disputar sus respectivos cuartos de final para encontrarse en las semifinales con quienes ya habíamos mencionado, y ya vamos entonces a la fase de baneos y de piqueos, y tenemos a Hertz en el lado de Furious Gaming como coach, mientras que a Hi-Ha en el lado de Azules. Perdón, para allá, ahí sí, era malo. Mientras empezamos a ver entonces los primeros bloqueos por parte de Furious, y también por parte de Azules, Kiyana, Z, dos campeones muy fuertes, que no estarán presentes en la primera, o sea, bueno, en la tercera partida de esta jornada, donde ya es la instancia de poder encontrarse los equipos en esta partida de vuelta, que como decía The Grade One, Furious Gaming le ganó justamente en esta fecha especial, porque recordemos que habían habido algunos problemas de señal, cosas que fue totalmente externo, ya que superaba justamente a todos los chicos para el sector costero del país. Sí, fue un día que el internet se pudrió totalmente en la quinta región, y eso dificultó naturalmente las partidas que se debían jugar ese día. Y ahora vemos al menos la fase de piqueos y baneos, ya empezaron con los baneos por lo menos, y tenemos a Kiyana y Zed, que sí se van baneados en primera instancia, no como en la partida pasada, donde Zed no figuró directamente, y tenemos a Kartus atacando obviamente al sector de la jungla, porque es ahí donde se mueve ahora al menos Kartus. Así es, justo con Zena y Jorn, que no estarán presentes, es que con el 10.4 gente abrieron la brecha, o sea, Noxus y Demacia también empiezan a marcar más protagonismo en la jungla, con este Garen por ahí decían, por este Darius. Son una locura, son baneos. O sea, perdón, son bufeos, pero igual están interesantes, insisto, van a traer variabilidad, van a aparecer, y prepárense para solo Q sobre todo, van a aparecer campeones disruptivos en la jungla. Y eso es lo que estaban buscando, justamente, no, que se muera Timo. Pero bueno, empiezan a aparecer ese tipo de cosas, naturalmente, en el juego. Y ahora, insistimos, ya vimos algo importante, vimos a Jace, que también volvemos a decirlo, fue bastante favorecido por los bufeos, y claro, Lucas Negro le sacó mucho partido al campeón con esta partida recién pasada entre Católica y la gente de Valoros. Y ahí vemos el primer piqueo, Furious Gaming ve que está disponible, y no lo duda, tomaron a Aphelios. Obviamente, si no está bloqueado, hay que seleccionarlo. Llama la atención en la partida anterior que quedó libre, y fue la primera selección desde el lado rojo. Exacto, aseguraron Lee Sin en los jugadores de Valoros, y bueno, vimos que lamentablemente Nobunay no le pudo sacar el partido que hubiese querido. Muy extraño, ¿no? Sí, fue bastante extraño. Y la gente de Azules ahora, ¿con qué responde? Con Sreal, va directamente a atacar a Felius, va porque ahora está el cansancio, por lo menos es la intención de Emmett. Hay que ver si termina sucediendo tal. Little Knight tiene el siguiente piqueo, vamos a ver qué es lo que va a hacer, y va a ser Jarvan IV, me imaginé que iba a ser algo bastante seguro, para al menos tener disponibilidad, y Jarvan IV es siempre una buena opción para la jungla. Al menos en la partida anterior, como tú decías, sector superior. Gnar, que va mucho más enfocado a lo que es el daño puro y duro, así que al menos daño, relativizaciones, y también, ¿por qué no?, lo que viene siendo velocidad de ataque. Es muy importante considerarlo en esta opción, y ahora sí también, como decías, este Lucas Negro, que no es extraño, que brille justamente con un Jaze, que es un campeón que siempre genera muchísimos estragos, que castiga demasiado con la letalidad, y que más aún con lo que estaba en el parche, era una gran opción para tomarlo al carril superior. Exactamente, y lo hizo. Y ahora también lo que dice la gente de Furious Gaming, bueno, si me quieres pokear, te pongo un escudo, y eligen a Brom para acompañar a Aferios, por lo menos en el carril inferior. Va a ser lo que utilicen Vision y Jugi, por lo menos eso ya está dictaminado, mientras que Emilia piquea, al menos de momento, a un pick flexible, como bien lo sabemos, que es Rumble, que puede estar tanto en el carril central, como en el carril superior, y ojo, va directamente a la gente Azules a atacar el carril central con LeBlanc, lo cual puede permitir después una respuesta, al menos en el lado de Furious Gaming. Sí, y al menos empiezan a contrarrestar también, porque nos quedan los últimos cuatro bloqueos del juego, y es que Syndra es la primera opción, el poder desatado justamente hacia los débiles, en este caso, no estará presente. Una campeona que como mago, también es muy buena asesina dentro del carril central. Exactamente, cumple con ambos, con esos roles bastante bien, puede estar en el carril central como inferior, y eso ya te marca algunas diferencias, más o menos de lo que puedes llegar a romper en el equipo oponente. La gente de Azules por lo menos ha utilizado a Syndra en ambos roles, así que saben más o menos de lo que es capaz esta campeona, que debería llamarse poder detonado a esta altura, porque realmente está pegando muchísimo. Recién lo vimos cómo estaban borrando al pobre de Noname con esa definitiva. Y ahora van a ir directamente hacia el carril superior, yendo por Fiora, que no va a estar presente en esta partida. Bueno, una duelista muy importante, que no está presente, porque no solamente te puede sacar muy buena ventaja en los primeros niveles de juego, te castiga muchísimo con cada una de las tocadas en estas marcas, que se resetean cuando tú te alejas justamente, y luego aparece al frente. Entonces, una muy buena chance de poder frenar línea, de generar un desgaste, de sacar muy buena ventaja. Y después de eso, ya con un par de ítems, ya sabemos lo que es capas, en manos de Sabat, en manos de otros tantos jugadores que se dedican a hacer el split push cómodamente. Atrox y Mordekaiser de Great One son los últimos dos bloqueos por parte de Furious y Azul. No me extraña verlo a Atrox baneado, porque es un personaje que demarca muchas diferencias en una teamfight, lo hemos visto en las fechas pasadas. Que de hecho, hubo un día, que recuerdo que en tres, no, perdón, en dos partidas, dos top laners, no me acuerdo de qué equipos, de hecho me parece que uno fue justamente Crispo, utilizaron a Furious Gaming y resultaron ser los MVP de sus partidas. Entonces, eso te habla de la fortaleza que el campeón tiene de por sí en la grieta, y también del partido que le pueden sacar los respectivos jugadores. Ya empiezan a aparecer el resto de los piqueos y el primero que aparece en la gente de Azules es el rol de soporte con Rakan. Interesante, ¿eh? O al menos una sinergia mayor que tiende a ser con esta Taya, pero al menos con Israel, es que hay muchísima movilidad. Sí. Eso es lo que más me gusta dentro de las opciones. Rakan de por sí es un campeón muy versátil, muy fuerte, que tiene muy buenas iniciaciones y un cooldown demasiado bajo en las habilidades. La gran entrada que alcanza a levantar a dos y la celeridad, perdón, que aturde, desorienta justamente a los contrincantes. Y este Zack, que me imagino yo va a ir a la jungla para responder al menos al Jarvan cuarto de Little Knight, a menos que vaya por una situación un poco más disruptiva y a top, pero no va a ser el caso. Se va a quedar en el carril central entonces Emilia con Rambul. Ah, no, perdón, se va a quedar con Corky y al carril superior se va a ir entonces Rambul en las manos de Crispo. Así que Corky la respuesta para ir contra Leblanc, según parece. Y falta la última selección de la gente de Azules, a ver cómo se termina armando el esquema al fin y al cabo. Bueno, la última selección entonces por parte de Azules, ante esta inminente aparición de lo que es un Rambul, Renekton tenía que hacer la solución. Exactamente, y va a quedar en las manos de Gianquios, creo yo, para responder más o menos en el carril superior a Rambul, que si bien sabemos Rambul tiene bastante escudo para formar y todo lo que eso corresponde y conlleva, pero al menos con Renekton puedes perseguirlo, puedes cesearlo y además puedes setear muy bien una intervención de un hipotético Little Knight que vaya a ayudarlo al menos en el carril superior con su Jarvan cuarto. No, y destrozar a los adversarios en ese giro en espiral para reposicionarte ida y vuelta, y más aún descolocar al menos la definitiva también de este Rambul. Recordemos que el equilibrador, más desequilibrador que otras cosas, es lo que genera una presión muy fuerte dentro del área. Ahí entonces Renekton puede moverse con libertad, elegir quizás también las direcciones donde poder pararse y una definitiva que le va a permitir también aguantar muchísimo la presión y el embate, el castigo de este Rambul. Y no solamente de él, bueno, para no entrar en detalle. Se pueden dar muchas cosas, se pueden dar muchas cosas dadas las composiciones de ambos equipos, pero veo más fortalezas al menos en el ceseo de la gente de Azules, a pesar de que, claro, en el lado de... Yo encuentro que Aferios y Prom tienen muy buena sinergia. Quiero partir por aquello, porque ambas definitivas, si están en el rango correcto, pueden marcar bastantes diferencias. Pero creo que lo que está haciendo la gente de Furious está enfocado netamente en el daño, y eso está bien. O sea, si quieren buscar un juego temprano, que es lo que suelen hacer con un John siempre agresivo, van por aquellos kills que, bueno, John siempre... No siempre ya, digamos, no siempre, obviamente, porque no pasa siempre. Pero John es mucho, insisto, y como siempre digo en todas las fechas, de ir a buscar la asistencia o el kill al punto en que está dispuesto a dar la vida por sus compañeros, y eso demarca muchísimo el inicio, al menos de los primeros 15 minutos de cada partida que juega Furious Gaming. En el lado de Azules, también hay que tener en consideración que Little Knight ha agarrado muy buen ritmo en las últimas partidas, ha estado jugando cada vez mejor, y eso también puede servir para agazapar un poquitito las intenciones, por lo menos, que podría tener en este lado John en Furious Gaming. También hay que tener en consideración el duelo que vamos a tener en el carril central, porque Kersi fue sin dudar por Leblanc. Fue casi inmediato que fue a piquearla, y la respuesta de Emilia que fue con Corki, que creo que hasta ahora no lo hemos visto jugar con aquel. Al jugador como tal, no, pero al menos si hemos visto a otros poder utilizarlo. Sí, a otros sí. Ha tenido muy poca participación Corki, me atrevería a decir que al ojo esto debería ser la tercera partida de un Corki. Sí, no más que eso, ¿verdad? Dentro de lo que ha sido el transcurso de la LVP. Fuera de ello, ¿qué resultado puede tener? Es mucho el daño, han estado tratando de nivelar muchísimos campeones, y eso genera que el pull champs dentro de lo que es el competitivo, a diferentes niveles de escala, está mucho más amplio. Exacto. Ahora, aún así, tratan de poder buscar o el Wombo Combo, o al menos esta sinergia fuerte dentro de lo que son los primeros niveles para dominar objetivos como lo que viene siendo el Heraldo, los dragones, y por ahí quizás empezar a someter, a dominar al adversario, meterlo más atrás y conquistar el juego. Exactamente, entre Crispo y Emilia también pueden generar dos alfombras importantes de daño. Recordémoslo que Corki también tiene con su Valkyria un, obviamente como un mini equilibrador. La entrega especial. Claro, exactamente, con la entrega especial, tiene un mini equilibrador que el cual le puede permitir también marcar bastantes diferencias. Así que, ¿qué es lo que va a pasar en la partida? No lo sabemos, pero lo sabremos pronto, porque ya estamos en la grita del invocador. Recuerden que de izquierda a derecha en su pantalla, con el color azul, está la gente de Furious Gaming. Y en la esquina superior derecha, de color rojo, presentándose en este momento, Azules Esports. Y vamos a ver entonces cómo se desarrollan los primeros minutos de partida. Ahí están los logos maravillosos en pantalla. Me encanta cómo ha ido progresando. Alto emblema, ¿eh? Sí, me encanta cómo ha ido progresando también nuestras transmisiones. El equipo que está ahí tras de cámara realmente ha hecho un excelente trabajo. Y el mejor skin, uno de los mejores skins del mundo. Lo mito. Lo tiene en este momento Emilia, que claro, está Corki sobre suave, lo mito. Es tan lindo, míralo. Es bellísimo, es bellísimo. Muy arriba, al parecer, es donde se querían encontrar. Pero Little Knight, bueno, vacío. Sí, vacío sin haber ningún intercambio entre medio. Y, bueno, vemos que también están todos posicionados donde les corresponde. Y eso del carril inferior también va a estar interesante. A ver cómo Emmets resuelve la presencia de Brom en aquel lado del mapa. Bueno, por ahora no se han perdido nada. Simplemente se están viendo, se están encontrando. Por ahí se observan. Algunos han mojado las patitas en el río. No pasó más que eso. Así que comenzó recién la partida a hacer las labores domésticas habituales de cada uno de los jugadores en los distintos recovecos del mapa. Al menos John decide comenzar justamente en el cenizo rojo. Mientras que al menos Little Knight comienza justamente la bonificación del Blue. Y vamos a ver si eso también implica que van a ir a intervenir al carril inferior en alguna instancia. Más bien cuando termine la rotación vayan ambos al carril superior. Así que va a ser un encuentro que se puede dar finalmente. Y claro, Little Knight va a ir por esa rotación. Va a ir a buscar los lobos. Y después vamos a ver qué es lo que sucede con el resto de la situación. Mientras tanto que Crispo, claro, está empezando a hacer notar su presencia en el carril superior. Sí, a mí lo que más me llama la atención es dónde se van a encontrar por la bonificación del escurridizo. Si están haciendo el mismo movimiento de mapa, el escurridizo debería ser el punto de conflicto de los dos jugadores. Si te das cuenta, mira, al menos por ahora hay una leve ventaja en cuanto a lo que es limpiar los campamentos por parte de Little Knight. John decidió sacar justamente los rocosos y eso es lo que hace gastar más tiempo a la hora de poder limpiar el sector de los dragarracos. Exacto. Y ahora, bueno, vemos que Little Knight está haciendo su parte al menos superior de su jungla. Está sacando la bonificación roja. Y, bueno, accediendo a la insistencia, naturalmente que estamos muy temprano en la partida como para decir que se ha marcado alguna diferencia por sobre el equipo. Hay que empezar a destacar desde ya que la visión tiene que ser primordial en todas las partidas. Vimos que en la partida pasada menos valor. No fue por eso, al menos de la forma que debió hacerlo. Católica sí tuvo mucho control, pero ojo que al parecer ya level 3 y Little Knight ya puede marcar la diferencia. Sí, porque está ahí mismo. Como está ahí mismo y está tratando de Gianquios obligarlo a moverse a ese lado. Y parece que sí. No lo ha visto. Parece que salmó y salmó, salmó. Sí, señor. A los cielos se va entonces Crispo. ¿Qué va a caer? Va a caer y cayó. ¡No! ¡No cayó! No te puedo creer, no le pegaron el último básico. Era cosa de mirarlo feo nada más. Y Crispo se salva. Y ahí, claro, con estilo va a terminar recaleando. Se va a devolver la base. Gastan algunos recursos. Claro, de hecho, uno de los recursos que gastan fue el destello. Little Knight por lo menos. Y bueno, pudo haber sido la primera sangre y fue la primera nada. Crispo y se marchó. Y se marchó nomás. Y así nomás. Bueno, no le quedaban más opciones. Lo bueno es que fue con vida. No importa cuánto, se fue con vida. Y ojo en el sector central. Porque Emilia con Kersi, pese a que no lo han estado viendo, llevan muchísimo rato. Si usted mira harto el minimapa, se ha dado cuenta que constantemente están en este pokeo desgaste de carrileros centrales. Kersi, sobre todo, castigando muchísimo a Emilia. Y no es dentro de lo obvio que estamos viendo en cuanto a lo que es vida, sino que siempre es la movilidad constante. El ataque básico o al menos la distorsión que logra conectar constantemente el combo explotando el sello de la maldad de esta Ale Blanca. Es importantísimo lo de Lil' Night, que en verdad hace notar que tiene la intención, por lo menos, de ir a intervenir lo más que sea posible a las líneas contrarias. Y eso también te marca básicamente una de las capacidades máximas del personaje. O sea, Jarvan te permite hacer esa. No es que obviamente el Sack no te lo permita, pero lo que sí te permite Duvivel es levantar a dos personajes, dos campeones de una. Y lo hace sin significar muchísimo al fin y al cabo. Con la insistencia también en que Emets le está costando bastante poder pokear porque, bueno, Juhi no se lo está permitiendo tampoco. Quizás en la partida anterior el resto de la gente, no sé cómo les agradeció a ustedes. Estamos muy contentos de que haya vuelto Dominic, pero estábamos hablando en cuanto a lo que es agresividad de la jungla. Cartana, ¿te acuerdas? 6 minutos, 3 gang. Y con Sejuani. Exactamente. Es algo que marca diferencias, pero de todas maneras, Dominic respondió bastante bien ante la ausencia de Cartana. Y, bueno, hacemos la insistencia en que se jugó un monólogo a Católica. Ah, no, 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 no me refería justamente a la comparativa del estilo. No, pero en cuanto a lo que implica la agresividad en la jungla, o sea, lo que hace Cartana, al menos en ese sentido, es siempre marcar tendencia con la agresividad que puede establecer al menos en ese lado, o sea, más bien en los primeros minutos de partida. Claro, que es como lo que estábamos hablando en base a lo que es el Neil Knight o Jon por ahora, donde, bueno, siempre la tarea es más fácil para un Jarvan cuarto, en este caso, de lo que tiende a ser un SAC. Es mucho más arriesgado no tener justamente la definitiva o no poder concretar sólidamente un asesinato, o al menos un back justamente a la escuadra rival la que tú quieras emboscar en ese sentido, generarle la presión, generarle el peligro. Bueno, recordemos que ya estaba presente el primer dragón y es de los infiernos, así que ya va a empezar a darse la lógica de cada partida. Quien saca el dragón obviamente va a tener una cierta ventaja, al menos en el principio, y va a significar que pronto tendremos después una rotación en las líneas para ir por el Heraldo, el cual ya sabemos lo importante que es en las primeras partes de la partida. Pero ojo con Lil Knight, que claro, está esperando la ayuda, va a ir Duvivel, también está acercándose Kersi, que ojo que lo acaban de ver y va a empezar a limpiar también ese lugar que se va a encontrar en esa parte por lo menos de la jungla de Furious Gaming. Azules, debo decirlo, creo que lo fue mejor para por lo menos en los primeros minutos respecto a Furious Gaming. Sí, es poca la diferencia, pese a que no ha caído tampoco la primera sangre, pero este dragón dentro de los 6 minutos 30 les viene bastante bien. Por otra parte, me llama la atención el trabajo de edición de Furious, que constantemente está viendo por donde se está moviendo Lil Knight, y este dragón, me atrevo a decirlo, que fue otorgado más que otra cosa. Sí, fue muy free, en verdad, muy gratuito. El dragón que acaba de conseguir la gente de Azules se llama un poco la atención, considerando que Furious también es de esos equipos que logra, como aquí siempre busca los objetivos así bien tempranito. Y si arriba se puede encontrar por ahora a Jankos con Jon, pero no, se encontró Jon inmediatamente. Si bien quedó fuera de cámara, al menos se lo contamos, que así fue. Jon escapó de un encuentro que tenía ahí con Jankos, no termina pasando nada. Lil Knight está haciendo nuevamente su rotación, lo cual le está permitiendo, al parecer, por ahora, tener un poquito más de concentración en puntos generales. Y hago la insistencia también, y vuelvo a decirlo, Lil Knight es de esos jugadores que más progresión, creo yo, que ha tenido alrededor, o más bien a lo largo de la Liga de Honor. Quiero destacar siempre que hay jugadores que empiezan de una forma, se le ven debilitados, de hecho Lil Knight en su primera partida se fue, pero acribillado por Volcanic Dog, recordémoslo, y ahora no, ahora es un crédito en las funciones menos para su gente. Sí, tiene mayor solidez, solvencia también a la hora de poder pararse la grieta y marcar esa presencia, tener un protagonismo mucho más activo dentro de cada una de las partidas. No tan pasivo decir, sí, está ahí porque está jugando. Exacto. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en el sector inferior, al menos destacando la participación de Jon de la mitad del mapa. hacia arriba, limpiar en los campamentos justamente a Lil Knight, le resta protagonismo y acción, sobre todo ahora que está el heraldo de la grieta. Limpiar justamente en los campamentos a los 7 minutos otorgando a este dragón, quizás es ir a buscar las torretas, sacar 2, 3 placas cómodamente. Vamos a ver si es que logra resultar esto. Tenemos el cambio de línea ya totalmente activado, sobre todo en la iniciativa rápida de Furious, que son los que van a ganar el pulso, el posicionamiento. Sí, está Duibel, está haciendo lo propio, pero o sea, quien llega atrás con todo el camión y carro y el respaldo del resto del equipo es precisamente Fuji. Se adelanta muy bien en todo caso la rotación la gente de Furious Gaming, porque claro, cuando estaba ya estacionado al menos abajo Emmet, se deshaciendo un poquito de últimos golpes, tratando de sacar el dominio que él necesita, ya estaba en camino al carril superior la gente de Furious Gaming. Así que suerte puede dar un indicador de que suficiente perder objetivos, suficiente de otorgar espacios, se suele agarrar un poco más de control. Sí, por eso digo, este momento, que al menos John podría empezar a rotar, a limpiar o algo más, lo puede dejar un poco más atrás al Ignite. Es muy poco, considerando los campamentos que ya limpió también John en relación justamente a su adversario. Veremos si es que esto logra resultar. Es una buena preparación, al menos poder denegarle el escenario. Vemos que el Ignite recupera entonces su campamento de los rocosos, y John toma la iniciativa de este heraldo, que parece, parece por ahora en momentos, no va a tener una pelea, y ojo, que ya le quedan menos de 3.000 de día. Esto entonces podría ser cómodamente el primer heraldo para los chicos de Furious. Y tenía pinta que puede ser un pick-up también para la gente de Furious. Uy, intentó al menos Emmets con la descarga de disparos certeros, de disparos certeros, perdón, tratar de robarlo. No termina siendo el caso. Y claro, como te decía, Furious Gaming ya dijo, se acabó esto y fueron a buscar esa bonificación. La consiguen. Y es el primer objetivo también que marcan en la partida. ¿Qué va a hacer con esto Furious Gaming? Bueno, eso está por verse. Mientras tanto, en el carril central, Kersi no se ha movido mucho de ahí. Se ha encontrado con Emilio un par de veces. Le ha hecho bastante daño, pero no tan significativo como para decir, claro, puede haber un dominio en esa parte del carril. Y ojo que, uy, un pequeño encuentro en el cual dejó, al parecer, bastante mal traer a John. ¡Uy, se lanza con todo Lil Night! ¡Uy, se escapa inmediatamente! Hizo bastante bien, a decir verdad, porque Duibel no lo termina acompañando después de todo. ¿Qué era? ¿Es una LeBlanc con estandarte, con armadura? La participación de Lil Night entrando y saliendo rápidamente. Mientras que sí, LeBlanc está en manos de Kersi, ejerciendo la presión a este Emilia, que es muy complicado hasta en los niveles. Y, de hecho, ya lo vemos también bajo en cuanto a lo que es el nivel. Esto se da porque, ahí está justamente TheGreyGran. 17 súbditos de diferencia por ahora, que recién le permite subir a esta Emilia. Y ojo, que no recupera del todo, entonces, lo que tiene como Kersi de ventaja, así que se tiende a quedar más atrás. Y suma y sigue al minuto 20, podríamos ver uno o dos niveles de diferencia. Tal cual, como tú lo dices, es algo que se puede terminar suscitando en la partida. Y ahora vemos que Lil Night, insisto, está muy movidizo en el mapa. Está tratando de ser partícipe, al menos de todas las líneas posibles, pero está más pacífico en este lapso, por lo menos. Ya lo vimos que estuvo bastante agresivo al principio. No está haciendo el caso ahora. Está haciendo rotaciones, buscando subir de nivel, no quedarse atrás en ese sentido, que es algo que, bueno, más de alguna vez le ha pasado. Pero igual está bien. Está bien que lo haga, porque está muy pacífica la partida. Está tan concentrado todo en los objetivos, que nos han dado muchísimos encuentros. Pero no hay mucho 1v1, y de hecho ya apareció el siguiente dragón, que es de los océanos. Es que no hay mayor chance, la verdad, de poder hacer esto. Ojo, teletransportación por parte de quién? Emmett es el que llega, el tirador de los chicos de cruzados, de azules. Perdón, cruzados, azules, nada que ver. O sea, ya después corregimos todo. Mientras tenemos la acción, cataclismo, se prendió todo en esto. Y Nascuas, porque está el equilibrador también por parte de Crispo, que venía llegando, mientras que Yankee forzaba a utilizar ese destello. Crispo totalmente ha absorbido el daño que necesitaba, y cayó la primera sangre en este momento ante la división celular, que no pudo aguantar. John termina siendo la víctima. Quizás el rival más complejo, el más duro, considerando su pasiva, termina cayendo en la primera instancia. Y sí, para los chicos de azules eSports. Para el FUYA, no para los cruzados. Exactamente. Para el BUO, para la gente de azules eSports, que logra la primera sangre, y queda a manos de Emmett. Algo que, bueno, uno nunca quiere que la primera sangre caiga en el ADC, en verdad. Es algo que jamás quieres que pase. Y ahora, ojo, ojo con Vision, que está muy solo por ahora. Y claro, termina pegando después de todo. Inmoviliza a Emmett. Esa distancia, por favor. Exactamente. Y eso, que la nerfearon. Así que, es algo interesante lo que se puede hacer notar, sabiendo ahora que puedes ver cuál es la, el arma, por lo menos, que complementa a Aphelios por ahora. Pero insistimos, estando solo contra el mundo, se los puedo arreglar bastante bien Vision en este caso, gracias a las capacidades de Aphelios. Bueno, por ahora, sobrevive para contarlo. Tres minutos cuarenta, tendremos ya lo que es el tercer dragón, el montaña. De hecho, no te lo alcancé, si te iba a preguntar cuál podríamos haber hecho una apuesta sana, de ver qué dragón iba a ser. No, se manifestó el dragón de las montañas. No, y el dragón de las montañas creía que iba a ser, termina siendo, bueno, perdí la apuesta sola, por no decirlo. Aposté y perdí. Claro. Solito. Y tenía, bueno, ya. Mentre todo, suma y sigue la presión en el sector superior, cuidado con el heraldo abajo, Jorge, al menos frenando la descarga de tiros certeros. Veremos, debería ser el sector inferior, donde podría caer rápidamente la torreta, porque el revestimiento está próximo a caer, pero no, llega Duivel, para tratar de levantar y generar todo, mitigar el daño. Apagar las aspas que está aprendiendo los chicos de full. Emets no está dándole a la gran mayoría de las Q, por lo menos, pero bueno, al menos en esa descarga de disparos certeros, se notó que Juki está muy atento a lo que está pasando con los pokeos de Israel, y detiene totalmente la descarga de disparos certeros. Hay que ver también si Duivel logra hacer un pick-up correcto, más que correcto, si logra resultarle un pick-up que pueda permitirle a Emets hacer el daño que necesita, porque claro, se llevó el primer asesinato y eso está bastante bien, porque Emets sabemos que también tiene un gran posicionamiento con Israel, pero hay que tener atención también con lo que puede llegar a ser Christian, con una combinación bien hecha, al menos entre los muchachos de full. Sí, Aion lo ven, pero se queda de todas maneras ahí, y ojo que aparece Kersi, también para sumarse a esta situación. Lo que me llama la atención es pensando en un combo fuerte, imagínate una fisura glacial por parte de Fuji, y al menos un equilibrador por parte de Chrispot, ¿te imaginas logran coincidir aunque sea un segundo y medio en ello? Madre mía. ¿Cuánto daño? Bueno, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, porque estaba pensando justamente en la selección que tienen los chicos de azules con este Duivel, que más que poder iniciar y generar una celeridad en área, tiene que entrar y en poco tiempo salir, de lo contrario, Rakan es un muy buen iniciador, pero no soporta tanto daño, ese es uno de los problemas en relación a lo que está presentando la composición de la escuadra de full. Exacto, tiene que saber entrar y salir, y eso es algo que va a permitirle también encontrar alguna forma de hacer cambios, al menos en las teamfights en las que sea partícipe. También hay que recordar, y lo que decíamos hace un rato, es que el daño potencial que tiene por lo menos la gente de Furious es bastante importante, tiene una Ferius, tiene un Corki y también tiene un Rumble, así que ante la gente de Azules, claro, tiene un Kersi, que insistimos en el hecho de que LeBlanc necesita, Kills temprano, necesita hacer ese trabajo lo más temprano posible, y Kersi no lo ha logrado, no ha tenido el apoyo Little Knight para poder llevarse al menos algún asesinato sobre Emilia, y eso es algo que puede terminar pesando en algún momento, no termina siendo el caso por ahora, pero si no empieza a apurar ese proceso, por lo menos Kersi de sacar asesinatos con LeBlanc, el daño que puede hacer en el late game no va a ser tan significativo. Los asesinos, los luchadores de por sí tienen ese problema, tienen que marcar la diferencia en el juego temprano, minuto 15 en adelante, ya empiezan a aguantar y solamente a buscar la itemización, y eso es lo que le termina ocurriendo también a los magos asesinos, Sindra, LeBlanc, entre otros, Kasadin, Fizz, Izuma, y sí que podría ser la lista en este caso, y es por ello, también que destacamos justamente en este rol, que tiene que generar algo de lo contrario, como decíamos, se complica mucho, a diferencia de la partida que estábamos con Elmo, sí vemos lo que es el Eco de Luden, para poder generar un mayor daño en este caso, al desgastar a su oponente, principalmente a quien, a lo que tenía Emilia en el carril central. Fuera de esto, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, porque Kersi se manda para adelante, y podría ser, tiene justamente la presión de súbditos, tiene también la bonificación del segundo heraldo, los chicos de azul. Pero no van a buscarlo, no utilizan al heraldo después de todo, sigue presente, al menos en las huestes de Little Knight. Y ojo que... ¡Oh, madre mía! Lo encontraron solito, solito. Bueno, a Visium termina cayendo, entre Kersi, que hace muy bien el trabajo, y lo que decíamos, necesitaba asesinatos, bueno, lo consigue, al menos en esta instancia, pero el dragón, tercer dragón, que cae para la gente de azules, es un asesinato, y además, es un dragón, o sea, los intercambios para la gente de azules están siendo muy favorables. Así es, yo creo que es una de las acciones que deberíamos ver dentro de las repeticiones, para poder centrarnos justamente en Kersi, que flanqueó, muy bien, se llevó a Visium, que es uno de los focos más complicados de poder acceder, los tiradores han sido muy protegidos, hemos tenido instancias, partidas, que hemos encontrado algo así. Kersi, que también se va a los cielos, pero no, sale inmediatamente de esa situación de Wivel, y vamos a ver si logra alcanzar a hacer un segundo cabezazo, y al parecer sí, al parecer sí, sí, pegó, no solamente le bastó con borrar la torre del carril inferior, la primera, sino que también dejan bastante a mal traer la segunda del carril correspondiente al cual estaban presionando. Así es, y ojo con la presión también que estaba metiendo Emilia arriba, porque podrían colocar uno a dos, el marcador de las torretas, no tiene quien pueda llegar ahí, teletransportación por parte de Emmett, si no me equivoco, hacia el carril central, ahí está, para poder mitigar justamente a Visio, o entregaron la torreta, no había más elementos que hacer, y tampoco era algo tan crucial ir a defender esta estructura, siendo que ya habían ganado también la adversaria en el mismo sector. Aún así no es tan mal el intercambio que está haciendo la gente de Azules, tiene tres objetivos a su haber, más bien cuatro, porque también sacaron un heraldo, el cual les permitió justamente llevar su parte de Torres, y eso hace, eso habla muy bien al menos del trabajo que están realizando. ¿Qué pasó ahí? Se caerió. No sé, es como que se caerió solo, como que vio ahí la bolita, pensaba que era una bolita de disco, yo creo, y ahí se puso a bailar sobre ella. Es importante, insisto, lo que está haciendo Azules, porque encuentran buenas alternativas en el momento de atacar, en el momento de ir por los objetivos y siempre los consolidan rápido, no se demoran nada en sacarlos, se acompañan en el momento de hacerlo y eso ya está marcando muchas diferencias al menos en el momento de jugar contra Furious. ¿Sabes quiénes son igual de incisivos que las decisiones por parte de Azules en esta partida? No sé. Los chicos de pedidos ya, porque en el momento que tú le dices quiero esto, ellos te lo traen volando. Sí señor, es así, y ojo con esta presión que está Kersi con Duivel y van a acercar a esta torre al parecer porque Duivel está presionando pero ojo que se viene John, ojo que se viene John, no se replega, dice como mejor, mejor no, hizo una pequeña flexión de brazos y se vio de vuelta al menos en sus faenas de presión en otros carriles y ojo que en el carril central se está presionando también, es la gente de Azules que está buscando al menos ese lado del mapa. Ahora y ojo que se lo encontraron a John que ahora va a caer, claro, muy lejos pero inmovilizado al fin y al cabo y ahora está, mira está chiquito y ya no pelle, así que está bastante complicado para John en este momento la situación. Con la salgo, ahora no puedo, estoy guaguita. Está chiquito, no pelle. Sí, no puede hacer nada más que eso, ver simplemente cómo se desmorona grano a grano la torreta entonces del carril central. Ojo con la repetición, acá estábamos con uno de los factores Kiersey en este momento que no lo alcanzaban a ver porque había un control de visión pero logra generar mucho, mucho daño. Distorsión, sello de la maldad, las cadenas y explota, agónico, expulsa la sangre por su boca y... Qué agonizante la caída del muchacho. Drama Queen. Muy Drama Queen, me encantó. No, está bien, muy teatral. Un Oscar por favor a esa skin de Aphelios. Estuvo, es muy, muy bello eso que, esa animación de muerte. No la había visto tan de cerca y está muy buena. Grande también el acercamiento que hace la gente a nuestros observers que son, pero 10 puntos, 100 de 10. Son los chiquillos ahí arriba. Y ahora, también estamos viendo que, bueno, ya apareció Barón, naturalmente, estamos en el momento en que así sea, apareció hace un ratito. Y ojo, que viene en un minuto 20 el próximo dragón que puede significar el cuarto dragón para la gente de Azules si es que siguen con la pulcritud con la que están sacando al menos los objetivos que han demostrado hasta ahora. Y también repetirían algo no idéntico, pero sí un panorama muy similar a lo que hizo la gente de Católica en la partida con Valoros, que es ir a buscar los objetivos en bloque, siempre ir tomándolos como prioridad porque es lo que corresponde al metajuego de League of Friends y es con este encuentro. Que se pueden encontrar Doeville con Emilia, pero saldría bastante para atrás Doeville si se va solo. Sí, y la verdad lo tiene que haber visto. Pero es como con Kersi, es como con Kersi. Con gol, lo tiene que haber visto. Por el punto de visión no tiene que haber visto. Sí, es probable. Es muy probable. Y ahora Kersi que se va a encontrar con, bueno, eventualmente se puede encontrar con Emilia, no sabemos si eso vaya a ser el caso finalmente. Pero ahora insistimos, a 30 segundos de 35 segundos del próximo dragón puede pasar algo interesante. Yo te pregunto, ¿qué pasa con la visión de Furious? A ver si es que producción los Observer nos pueden ayudar. La visión de Furious ¿dónde está en este momento? Llevan muchos minutos, no lo había querido decir, pero llevan demasiados minutos jugando a ciegas. Al menos los Sentinelas están entre torre y torre del sector inferior. O sea, para un próximo dragón de lo que estamos hablando no tienen ni idea de lo que está pasando. No saben qué está pasando. No tienen ni idea de lo que está pasando cerca del dragón y ahora Duibel que se ve obligado a escapar y lo hace bastante bien. Ya sale el dragón, lo sabe también la gente de Furious Gaming. Hay que ver si hay alguna respuesta ante esto. Como decíamos, van en bloque los jugadores de azules a sacar este objetivo y yo jugo con la decisión de ellos porque John va a saltar y saltó y cae con todo y se vienen los combos. Mamas y caballeros equilibrador. Muchísimo. Y ahora quién cae. Primero que cae es Emilia. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? A ver, viene el dragón. Cataclismo. No señor, se mete el inline con Cataclismo. Va a recibir bastante daño pero no se hace de oro y aprovecha John mientras todos estaban distraídos para sacar también el dragón denegado de cuarto por lo menos por ahora pero aún así el intercambio de asesinatos es totalmente a favor de la gente de azules que encesta además un doble. No señor, es un triple kill. Un asesinato triple para los jugadores de azules se lo adjudica ni más ni menos que Emel y esto puede ser Barón también para la gente de azules. Me ha recordado una de las canciones que había hecho Capri en sus años también para la comunidad de los saludos para la Capri ahí con él al Muffin Time pero Barón Time es lo que aplica al menos la partida. 23 minutos de juego 0 a 6 no hemos tenido mucha acción pero es que el trabajo de los chicos de azules estarán jugando desde la USAC me pregunto yo porque ha sido muy pulcro tiene el profesor rector todo de su lado en este momento el trabajo lo teórico lo práctico va todo amagadito de la mano está resultando todo como quiere. Ahí vemos la tiempa entonces que se dio acá en el pozo del dragón donde bueno ya sabíamos que estaba en juego cae el equilibrador y se mete muy bien también Emilia pero claro cuando ya parecía que hacía mucho daño en el proceso quedaba descolocado y no cerraban entre todos Lil Night que hace pero perfecto perfecto el trabajo si bien pierden el dragón significó un win al fin y al cabo ¿por qué? porque claro pierden el dragón se lleva un asesinato triple para Emets el cual ahora va a tener va a quedar bastante alimentado y todavía hay que decir va a quedar bastante alimentado después de esa teamfight y después ya con tanto jugador de azules perdón de furios que había caído el varón era básicamente un must tenían que hacerlo y era gratis destaco dos cosas que no habíamos mencionado dentro de él la fisura que hace por parte de Hugi que al menos lograba frenar un poco a Emets de los contrarios esto era una crónica de muerte denuncia mucho más acelerada velocidad por dos cuidado John que se lanza con todo John entró John entró no dudó entró nuevamente Duivel bastante complicado descarga de tiro certero por parte de Emets suma y sigue se lanza para adelante este muchacho no le tiene miedo a nada Hugi que coloca justamente el inquiebrantable en ese momento para proteger a todo el resto de su escuadra mientras Emets arrastraba marcas ahora el que hace la pega el que hace muy bien el trabajo es Gianquios quien fue a tomar la torre del carril superior mientras que Kersi al mismo tiempo haciendo la lógica del 1-3-1 se lleva la torreta del carril inferior y ojo que hay tres jugadores de azules ahora son cuatro quizás vayan a ser cinco eventualmente uy míralo a Kersi que le mete mucho daño a John y lo deja chiquito y no pelle de nuevo pero bueno nada que hacer se devuelve Kersi no lo termina de matar era complicada la situación pero eso significa que también cayó la torreta del carril central 1-3-1 1-3-1 marcadísimo cuidado aquí porque al menos Lil Knight también se podría dar el lujo de acompañar a Kersi y es por eso que está ahí a ver ¿para dónde me muevo? ¿para dónde me necesitan? está muy bien Kersi lo que está haciendo la presión que ejerce además lo deja a Emilia fuera de las peleas y sabemos que el daño que puede meter Korki es bastante y ojo que se suma Duiver a ayudarlo eso puede significar que caiga esa torre por lo menos quizás también sea la instancia para el carril central no se han golpeado muchísimo en esta instancia pero sabemos que en cualquier momento se puede dar algo similar porque Dizion está pokeando bastante pero Emmet se está fallando por su lado también otros tipos de pokeo que tiene por su lado y la torre al final del carril inferior termina cayendo a manos de Kersi quien quiere también el inhibidor pero ojo que se viene Emilia y Kuki también está cerca Kersi que está destacando Kersi que desde el juego temprano ha estado levantando precisamente su nombre no sé para ti a mí al menos se me postula como MVP pero mientras nos cierra la partida no nos adelantemos porque Furious todavía no cae está dentro de la base sí genera la pelea cuidado fisura glacial se lanza para adelante y John no conecta con nadie termina cayendo igual el inhibidor en el sector superior suma y sigue son dos equilibrador de momento a ver si es que logra hacer algo pero no se termina desmoronando la torre cuánto pegó precisamente Emmet en este caso descarga de tiros certeros pegó muchísimo y también lo que está pasando es que la gente de Furious Gaming logra borrar por lo menos en este instante a Gianquios y evita más presión porque ya cayó una de las torres del Nexo la gente azul se ve la obligación de replegar porque viene en un minuto el próximo dragón puede ser el cuarto y eso sabemos lo que implica una hipotética de infancia uy Kersi vuelto lo que hicimos Kersi va a tener que escapar ahora a ver cómo lo logra hacer está complicada la faena son cuatro contra él madre mía se escapa madre mía se escapa uy no ahora no ralentizado nada que hacer nada que hacer porque está ralentizado y Crispo aprovechó la situación sin duda alguna se lleva a Kersi también y ojo a que ante tan pocos segundos que sale el dragón Kersi se va a demorar un poquito más por lo menos en salir esta vez sí podría ser algo crítico al menos si es que Furious decide justamente pelear en este momento cuidado no te han visto de momento John o John que no toda se negó ir a base principalmente esto es muy complejo porque podrían haberlo necesitado ahí ¡Ojo! ¡Le cortan! sí lo intuyeron qué perfecto lo de Emmett está muy despierto ante esa situación evita el recaleo y eso les da mucho tiempo muchísimo tiempo para poder asegurar este dragón increíble lo que acaba de hacer Emmett y la gente de Azules porque insistimos esa descarga de tiros certeros evita que John pueda intervenir en el dragón y asegura así otro dragón más el cuarto y el alma del dragón de las montañas y así es como Azules le dice a Furious tú no tienes alma y en este momento van a correr para poder cerrar principalmente la partida 10 torretas gente queda solamente la última la que defiende principalmente este nexo recordemos que se fueron destruidos las 3 inhibidores justamente de la base de los chicos de Furious presionaron el 1-3-1 al menos con este Link Knight que no sabía si quedarse en el carril central o ir abajo donde lo pudieran necesitar y aún así Duibel le sigue muy bien la de atrás generando la presión constantemente en ambas líneas donde el sector inferior es que cayó al menos la torreta después torre inhibió el sector superior y en esta desorientación que genera los chicos de Azules aprovechan bien el partido ojo con John que quedó bastante mal colocado pero no va a ser un pica para la gente de Azules tampoco ojo con lo que hace Kersi que oooay quería meter daño pero no se termina replicando de todas formas ahora que le van a hacer daño uy y bastante va a caer Visus no señor no cae Visus al menos por ahora que viene claro fisura y fisura que significa que todos se van al cielo pero no va a significar mucho más que eso porque los que caen son los jugadores de Furious Gaming cae el primero cae el segundo va a caer el tercero va a caer el tercero no señor no alcanza a caer o si señor ahí está y Kersi que se mete bueno en la copia bueno está muy bien me engañó también fui bamboozled y ahora va bueno le va a caer el nexo si señor porque le están haciendo daño Kianq es que no va a ayudarlo va a seguir presionando y cuéntame entonces ¿qué tenemos? tenemos GG para los chicos de Azules eSport que si bien no tuvimos una partida tan emocionante fue muy pulcra objetivo tras objetivo un efecto dominó de principio a fin más que snowball prefiero decirle efecto dominó porque los chicos tenían todo muy claro a ver repasemos por favor lista dragón dragón sí listo listo todo ahí todo en mano los chicos anotando pasando simplemente lista de lo que querían llevarse en este momento ¿qué es lo que falta en la casa? galletitas papitas fritas listo todo lo que querían los chicos al carrito y de ahí hasta la base rival para poder destruir el tan preciado Nex estuvo muy bien la gente de Azules a los objetivos quiero hacer muchísimo hincapié en eso porque empezaron en un principio bastante bien parecía que era algo que Furious pudiera recuperar al sacar el Heraldo pero de ahí hay más el resto de los objetivos los fue sacando Azules de forma muy pulcra solamente cuando iban a sacar el cuarto dragón fue que vieron algunas dificultades que justamente se las entregaron con un Jon que se aisló de una Timpine para poder asegurar el dragón y así evitar y denegar la posibilidad de un alma de dragón para la gente de Azules así que de ahí en más el resto fue casi todo de la gente de Azules no sé si alcanzó a votar Torres siquiera la gente de Furious no lo tengo en este momento en el sector superior fue Emilia que fue hacer esa presión necesaria el resto fue todo de la gente de Azules fue muy parecida a la victoria de la gente católica pero casi en menor grado y hay que destacar hay muchos jugadores de Azules que a mi parecer se merecerían un hipotético MVP porque a modo de bloque anduvieron muy muy bien y eso se felicita altísimo nivel de comunicación entre los jugadores de la escuadra azul yo me la juego pero también queremos que el resto de la gente en casa se la pueda jugar por favor ayúdame The Great One en el otro costado como puede comentar la gente utilizando acá Liga de Honor Entel así que rápidamente las redes sociales Instagram Twitter todos comentando también en el chat por donde por todos lados por Twitch por YouTube obviamente y después si quieren mientras están en el grupo de WhatsApp pueden verlo ahí por la televisión desde las 11 de la noche ahora sí por ahora yo creo que me quedo nuevamente con Kersi vamos a ver el fase de líneas creo que estuvo muy sólido ejerciéndole la presión sacando nivel incluso y marcando diferencia en el trabajo últimos golpes así que vamos a ver qué es lo que ocurre por ahora repetición de lo que era entonces este dragón este termina siendo el cuarto de la partida el primero de los objetivos que se logra quedar si mal no recuerdo de los chicos de Furious pero que no les sirve de nada porque terminan cayendo cuatro jugadores de la escuadra exacto y es cuando se aísla justamente John de la pelea y se preocupa 100% del dragón y claro lo saca pero a costa de que salva su propia vida sí pero el resto de sus compañeros no vivieron la misma suerte no pudieron vivir para contarlo tampoco y eso ya fue una de las situaciones que marcó por lo menos algo importante porque esto significó más encima que la gente de azules sacara un varón exacto de hecho este fue el punto crítico de la partida en donde la escuadra de azules como dice The Great One dice ok tenemos esta chance entregamos el objetivo lo más importante con ese crono la dramática muerte nuevamente la acción hollywoodense en las manos de Vision esta vez pero al menos en este punto dentro de lo que era la pelea es que al menos termina siendo League Knight que dice ok me hago invulnerable me voy para atrás cedemos el objetivo si listo está el varón ok podemos pelear asesinar y de esa forma entonces aseguran un objetivo mayor en relación a lo que era el alma que se alargó simplemente la espera porque terminaron quedándose con el alma igual del dragón montaña exactamente simplemente retrasó la victoria de azules que fue muy sólida hay que decirlo y si yo creo que también me podría quedar con Kersi ya que tuvo una gran partida hay que ser muy conscientes pero también Little Knight jugó excelente así que bueno yo voy a quedarme con Kersi también esta vez así que concordemos que por lo menos Kersi esta vez fue nombrado el MVP de la partida porque hay que decirlo también metió mucho miedo metió mucho miedo cada vez que se acercaba y intervenía en un 1v1 o de hecho con mucha gente alrededor siempre hacía mucho daño y eso también mantuvo agazapado por muchos momentos a los jugadores de policía en el primer dragón también de hecho flanqueando detrás del muro logró justamente sacar a Vision que era uno de los puntos claves bueno tenemos la otra repetición bueno aquí teníamos el dron esto es full técnico esto es full técnico viendo el 1-3-1 marcadísimo de la gente de azules que hace caer en bloque primero cae el carril inferior después cae el carril superior pero en cosas de segundos y después en otros segundos más cae el carril central y el resto fue presionar lisa y llanamente los inhibidores los cuales también fueron cayendo claro cae primero el carril central y eso fue tremendo o sea aquí ni siquiera es como un tema de noves aquí hubo un excelente asesinato gran caderas de alguien sino que claro aquí se arma una pelea la cual pasa casi a segundo plano con la demostración táctica que propuso la gente de azules porque además de distraer a todos los jugadores de Furious Gaming logran botar una torre en el proceso y eso significa también que solidifican mucho más el final de esa partida y claro ahí Gianquios diciéndoles como bueno quédense conmigo el resto de mis muchachos se van es que en el problema fue que cuando tratan de ir a buscar a Gianquios los chicos de Furious dicen bueno o defendemos las torres o defendemos el inhibidor claramente las torres tenemos que ir para allá y entregamos después el tercer inhibidor que sabemos que esto hace la presencia de los super súbditos en cada uno de los carriles así que bueno está todo dicho algo más que acotar de Great One estuvo re buena la partida que querés que te diga y además de todo eso también decir que la próxima partida que tenemos es entre KLG y Dark Horse KLG que viene de ganar la Revealed Esports recordémoslo le quitó el invicto la semana pasada y Dark Horse que vuelve después de bueno tuvo una gran semana 2 a 0 ahora estuvo 0 a 12 la pasada tiene que volver a ganar para salir del noveno lugar así que es la obligación que tienen por ahora y lo vamos a ver después de la pausa así que quédense con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!